Televisión en movimiento Público querido, muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a una omisión más de Martes de Alebrijes, bravo, sí, tenemos invitados en el estudio, yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días les damos la más cordial bienvenida a Pablo y a Gustavo Gutiérrez, chicos, bienvenidos a ustedes también. Muchísimas gracias Pablo, perdón por robar, pero bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, después de haber tenido unos días, y de verdad ya hacías falta. Gracias amigo. Nos cayó un aguacero y no pudimos ir al Estadio Azteca, entonces no. Qué bueno que no fuiste porque ay mamacita, les fue muy mal eso a mí. Oye, pero bienvenido Pablo. Un gusto, y ahí estuvimos siguiendo la transmisión del viernes. Sí, nos vimos. Tampoco estaba Nayeli. Tampoco estaba Nayeli, ¿no? No, y nosotros buscando los boletos para el partido de. Sí, pero bueno, así está la situación, y bueno, un gusto estar con ustedes, ya otro mes más, agosto, bueno, nos pasó ayer primero de agosto por la Galaguetza, pero bueno, ya arrancamos otra semana, así es que vamos a tener mucha información, y hoy en Martes de Alebrijes, pues vamos a tener bastantes invitados. Es correcto, muchísimas gracias Pablo, Nayeli, igual estará un placer con ustedes dos, y bueno, pues, bastante información hoy, Martes de Alebrijes, pero, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con nuestras redes sociales? Claro que sí, si usted quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que por supuesto son invitados de Alebrijes de Oaxaca, si usted los quiere conocer más a fondo, lo puede hacer al 205-6300, estamos en espera de sus comentarios, de sus preguntas, pero también nos puede mandar un WhatsApp al siguiente número, Gustavo. 9-51-220-54-19. En el Facebook nos encuentra como MDM Deportes, si usted quiere mandarnos un mensaje en el Twitter, lo puede hacer, en estos momentos está apareciendo en sus pantallas, y ya sabe que también nos puede ver a través de la transmisión que tenemos en vivo por nuestra página, que es www.mdmtelevisión.com. Muchísimas gracias, de verdad, por todos los comentarios, mientras tanto, pues, iniciamos con nuestra, eh, nuestro programa de videos y dos, ¿o tienen algo que decir? No, 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 vámonos con la información para que nos demos más tiempo. Pues me da mucha pena comentarles a ustedes dos, porque pues ustedes son beisboleos de corazón, ¿verdad? Ya ni tan pena. Pero pues, prácticamente la tribu zapoteca, pues ya no entra a los playoffs, vamos a verlo. Los guerreros de Oaxaca cayeron en dos de tres encuentros ante los Piratas de Campeche, y con ello están virtualmente eliminados a falta de 12 juegos. En una serie de fin de semana que arrancó ganando la novena filibustera. En el primero de la serie, treparon a la lomita Oscar Rivera y Rudy Acosta. Los visitantes pegaron desde el primer capítulo. CJ Retterford y Fernando Flores impulsaron carrera para poner el juego 2 a 0. Para la parte alta de la cuarta entrada, los Piratas volvieron a conseguir par de rayitas. Jesús Arredondo envió al plato a Fernando Flores, y en error del jardinero González, Maxwell León se descolgó a la registradora. Al cierre de ese inning, los locales respondieron. Harper conectó sencillo remolcador con lo que el score se ponía 4 a 1. Pizarra que se movió una entrada después. Con rally de cuatro carreras, los Piratas aseguraban el duelo. Maxwell León con doblete produjo dos, y más tarde Angel Beltré traía dos al plato también con batazo de dos esquinas. Al final, la tribu solo consiguió par de carreras con cuadrangular de Harper, su decimonoveno en la temporada. 8 a 3 ganó Campeche, con Oscar Rivera lanzando por espacio de siete entradas completas, en las cuales permitió seis hits, tres carreras y ponchó a seis bélicos. La derrota fue para Rudy Acosta, quien solo pudo trabajar tres episodios completos, con nueve hits y cuatro carreras en contra. Para el sábado, la victoria del buque Filú Gustero fue más amplia, y es que a la ofensiva, la novena de la Verde Antequera no pudo hacer nada ante los disparos del ex guerrero Jorge Luis Castillo. En un encuentro que parecía, tendría un final más cerrado, ya que después de cinco entradas, el score se mantenía 0 por 0. Pero a la salida de Eric Casillas, los Piratas comenzaron a hacer carreras. En la alta de la sexta, CJ Retterford conectó Bambinazo con dos compañeros a bordo. En la séptima y octava tanda, lució el madero de Paul León, con honrón solitario y doblete remolcador de par de rayitas, ayudando a la causa con tres de las cuatro anotaciones que consiguiera su equipo. Ya para culminar el juego, la escuadra de Lino Rivera hizo tres en el noveno inning. Diez carreras a uno vencieron los Piratas de Campeche, a unos guerreros de Oaxaca que con la derrota, prácticamente se estaban despidiendo de esta temporada 2016. El pincher ganador fue Jorge Luis Castillo, con siete entradas y dos tercios de labor, en los que colgó roscas en la pizarra. El derrotado fue Jeff Ibarra, con una entrada y un tercio de trabajo, permitiendo cinco carreras, de las cuales tres fueron limpias. El de la honra llegó con un buen trabajo de Irwin Delgado. El Cachanilla terminó blanqueando a Campeche en siete capítulos, donde permitió dos imparables. Y a la ofensiva, la tropa del Houston Jiménez pudo conseguir siete carreras, en lo que fuera una victoria sin mucho sabor. Ya que aún con el triunfo del domingo, la tribu se encuentra desahuciada, a falta de 12 juegos, en los que guerreros de Oaxaca tendrán que visitar a Leones de Yucatán y Tigres de Quintana Roo, para después recibir a Cereros de Monclova y Pericos de Puebla, cuatro equipos que se encuentran en zona de playoff y que seguramente querrán terminar con el pie derecho, buscando escalar posiciones en el standing. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Sí, matemáticamente no está eliminado, porque quedan 12 juegos y ellos necesitarían ganar por lo menos nueve y que Piratas perdiera a todos. Todos. Para que pudiera tener una oportunidad. Pero ya es complicado. Ya no, entonces ya Oaxaca. Y aparte la gente contra, bueno, los equipos contra los que le tocan a Oaxaca son los primeros lugares. Yucatán van hoy y Tigres. Y regresan a Cereros, segundo lugar de la Norte y después los Pericos. Y tienen un partido pendiente contra Pericos, por eso decíamos 12, porque solamente aparecen dos en el año. Qué pena, caray. Lo bueno que es en el fútbol, pues todo el no. No, no, no. Al contrario, vamos muy bien. Hay buenos números en el fútbol, es correcto, tienes toda la razón. Bueno, pues hablando ahora ya y adentrándonos a hoy, martes de Alebríguez, dejan un poquito el ruido de los deportes que de verdad, sí, nos ha dejado muy mal el béisbol. Vámonos ahora con el fútbol. Hoy, martes de Alebríguez de Oaxaca. Y vamos a hacer un recordatorio donde, bueno, pues Alebríguez de Oaxaca pierde en su visita entre el equipo de Monarcas Morelia en la Copa MX. Así es que vamos a ver esta información. Acompáñenos. El equipo de Alebríguez de Oaxaca enfrentó su segundo partido de la Copa Corona MX en contra de Monarcas Morelia. El marcador no favoreció al equipo oaxaqueño. En el Estadio Morelos fue el escenario donde el entrenador Mario García Coballes saltó a con algunos titulares, como Lucero Álvarez, Diego Menzi, Jonathan Sánchez, Javier Ledezma, Óscar Fernández y Diego Calderón. El primero de Monarcas cayó en un pase cruzado por la banda izquierda que empujó Jefferson Cuero. Un momento después, Carlos Navas se fue cruzado por una falta dudosa. Ya en la segunda parte, el arquero Lucero Álvarez atajó un penal de forma magistral, pero más tarde, el hombre del primer gol, Jefferson Cuero, puso el pase para que Miguel Sanzores pusiera el segundo. Todavía Diego Valdés se quitó al portero del conjunto oaxaqueño para definir por arriba y poner cifras definitivas en el partido. El siguiente cotejo para Lebrijes será contra Murciélagos FC en los Mochis Sinaloa. Para MDM Deportes, Jair Toledón. Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nosotros. Oye, no aplauden, Mónica, aplaudan, por favor, a nuestros invitados el día de hoy. Y están con nosotros, pues, jugadores de Lebrijes de Oaxaca, y nos da muchísimo gusto. Está Diego. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Diego Castellanos está también aquí con nosotros. Martín Castellanos está con nosotros. Daniel Vázquez. Emilio Sánchez. Emilio Sánchez. Bienvenidos, chicos, un gusto, porque aparte, pues, todos ustedes es la primera vez que vienen aquí a MDM Deportes, y de verdad deseamos Gustavo, Pablo y toda la producción que se lleven una linda experiencia, ¿eh? Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Y ahora sí, pues, para platicar, porque, bueno, ahora sí, juventud total la que tenemos hoy en el estudio. ¿Cómo? ¿18 años? ¿18 años? ¿18 años? Oye. Exacto. Adelante. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría, primeramente, antes de irnos al 100%, conocer a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son? Por favor, su nombre, este, de con qué equipo venían jugando, si ya estaban con Alebriques, y su edad también. Por favor, empezamos contigo. Bueno, pues, soy Emilio Sánchez, tengo 22 años y... Por eso tengo un micrófono, por favor, una vez. Adelante. ¿Sí, adelante? ¿Se escucha? Ahora sí, venga. Soy Emilio Sánchez, tengo 22 años, y, pues, ya tengo seis meses en el equipo. Este va a ser mi segundo torneo. Pues, venimos del Club América. Perfecto. Eso, vamos a platicar contigo de eso, del Club América. Adelante, por favor. Bueno, yo soy Daniel Vázquez, también 21 años, y también vengo del Club América. Es mi primer torneo apenas. A poco. Este va a ser pelazo ahorita, es americanista, el señor Pablo Vázquez. ¿Qué? Muy bien. A ver. Soltero. Martín. Para todas las fanáticas que nos están... Ay, está soltero, ¿eh? Oye, si te busco una... ¿Seguro? ¿Dani? ¿Dani, está seguro de eso? Ándale. Martín Castillo. Ándale, a ver si Martín, cuéntanos. Martín Castillo. Tengo tres años con el equipo y 28 años. Tienes 28 años. Oye, pero ya te has venido aquí, ¿verdad, Martín? No, todavía no. La primera. ¿Y por qué, si llevas tres años, no habías venido? No me habían invitado. No es cierto, Martín, a lo mejor tú no habías querido venir. No, 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 eso. ¿De dónde eres originario? Salamanca, Guanajuato. Muy bien, pues más adelante vamos a adentrarnos con él. Y también cuéntanos tú, ¿qué onda? Yo soy Diego Casellanos y vengo del Tampico Madero. Acabo de llegar acá y pues ahí vamos, poco a poco. Qué bueno, eres originario, ¿de dónde? De Guadalajara. Ah, muy bien. Tiene en su casa. Ay, muchísimas gracias. Bienvenidos, chicos. Vamos a adentrarnos, pues también a lo profesional, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también para que nos platiquen cómo se han sentido, sobre todo la gente nueva, ¿no? Qué es lo que, cómo encuentran a estos alebrijes de Oaxaca y sobre todo también, pues, alguna presión o algo que surja al momento de llegar a un equipo de ascenso cuando, por ejemplo, tú que venías del Tampico Madero jugando la segunda división. Pues presión no, digo, porque nosotros en Tampico era lo que veníamos buscando, el ascenso y jugar en primera A. Y pues ya que estamos aquí, pues estamos aprovechando de la mejor manera. A eso venimos a disfrutar. ¿Cómo encuentras el equipo? Muy bien, muy bien. El equipo está muy completo. Este, todos los jugadores son muy buenos jugadores y creamos así una buena familia y yo veo para grandes cosas este equipo. Así es. Yo rápido te pregunto, ¿cómo te sentiste en ese juego ante Venados? Tuviste la oportunidad de notar dos goles precisamente en casa, allá y media. Sí. Felicidades, por cierto. Sí, fueron mis primeros goles en ascenso. Entonces, muy feliz. Muy feliz y pues espero vengan más. Perfecto. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dejas en Guadalajara? ¿O veniste con ella? ¿O te acompaña a los partidos? No, están allá. Están muy felices. Ellos están muy felices de que ya me tocaba una oportunidad acá en ascenso. Cuando metiste esos dos goles ya me imagino los mensajes. Ay. Un saludo para tu mamá que seguramente nos está viendo. Te quiero. Lloró de felicidad entonces. Sí, sí. Claro. Sí, ella me escribió que lloró y todo eso. Sí, me imagino. Fíjate, qué linda experiencia. Perfecto. Emilio, pues tu debut precisamente en las dos ligas, tanto de ascenso y en la Copa MX, ¿con quién debutaste en las dos ligas? De ascenso y Copa MX. En el ascenso fue contra Mineros de Zacatecas y en la Copa fue... ¿Con tiburones? Veracruz, exactamente. Veracruz. Precisamente esto fue el 30 de enero del 2016 con Alevrijes y el equipo que mencionaste y Conta tiburones fue precisamente tu debut del 19 de enero del 2016. Así es que imagínate apenas en esta temporada y la verdad estás dando los resultados que tú anhelas, ¿no? Lo que estás buscando. Y nos da mucho gusto. Felicidades. Gracias. En tu cara también se ve la felicidad. Pero chicos, les vamos a mencionar algo y se los vamos a recomendar, Gustavo. ¿Qué nos vas a recomendar? Con muchísimo gusto, Naye. Vámonos rápidamente. Nada más quiero preguntarte, tenemos uno... ¿Midas? ¿Es Midas? ¿Es Midas? Perfecto. Vámonos, Recio. Midas, muchísimas gracias. Y Midas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y también queremos invitar a todos los que están de vacaciones y quieren buscar alguna otra opción de educación. Pues fíjense que Instituto Pedagógico Guasyacac les ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional. Cuentan con profesores altamente capacitados, además de grupos reducidos para un mejor aprovechamiento y atención. Actividades extras escolares como habilidades literarias y matemáticas. Visítalos en Jazmines 217. Aquí en la Colón de Reforma está súper cerca. O pueden ustedes hablar para pedir información al 51-309-65. O al celular pueden mandar un WhatsApp al 951-624-3809 y obtén un 40% de descuento en la inscripción. Aprovechen. Aprovechen ahora que es vacaciones y pueden ver otras opciones de educación. Mientras tanto, vámonos unos instantes. No le cambien porque continuamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Gracias! ¡Gracias!